Hola a todos los amigos, la gente de Huánuco de Boleto, hoy para invitarles a un lugar hermoso en la ciudad de Huánuco. Esto es la segunda exposición cultural religioso en homenaje al señor de Burgos. Dejan conocer un poco más de lo que tiene esta institución de reliquias, sudarios, coronas y muchas cosas más que usó el señor de Burgos durante todos estos años de historia. Hasta la actualidad. Vengan a conocer, estamos aquí en Girón Ayacucho 670, el local institucional de la hermandad del señor de Burgos. Vengan, acompáñanos a conocer, estamos abiertos en la mañana, está abierto en la tarde. Desde las 9 de la mañana a 1 de la tarde está abierto para que ustedes puedan visitar este hermoso lugar con mucha historia. Y en la tarde de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Vengan y no se pierdan de conocer esta hermosa historia, reliquias, sudarios que tiene Huánuco para ustedes. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!